Aprovecharla. Uy, Paulina, yo te decía en maquillaje, es que esta historia de amor a mí me da fe. Y tú decías, bueno, no sé... Para ti, pero... No sé el que andáis, digamos. Pero, ¿sabes qué me llama enormemente la atención? Que después de 20 años de relación con el periodista Augusto Góngora, a quien yo le tengo gran cariño y admiración. De hecho, cuando yo llegué a TVN, fue uno de los primeros que se acercó a mí, me trató con tremendo cariño, me invitó hasta a comer. Mira. Pagó la cuenta. Y cumplió. Ah, fantástico. Bien, me parece. No lo podía creer. Bien, me parece. Y me las cantó todas, al tiro. Sí. Por dónde hay que moverse, lo bueno y lo malo, lo feo y lo bonito. Después de 20 años de relación, deciden casarse. Sí, nos casamos, sí. Esto es... sí. ¿Cómo fue esta situación, digamos? ¿Quién le pidió matrimonio a quién después de 20 años? ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros cumplíamos este año 20 años juntos y decidimos casarnos porque hay varias cosas. O sea, hay obviamente un lado que es práctico, que uno con el tiempo y con la edad se va fragilizando. Y nosotros vivimos una situación un poco delicada en términos de salud el año pasado. Y uno nota esta precariedad, o sea, el hecho de que apareciera el acuerdo de unión civil y todas esas cosas es porque uno, claro, comparte una vida, en el caso de nosotros 20 años, y en el momento de los que hubo, verdaderamente en términos de derecho puro, uno tiene muy pocas... O sea, legalmente uno no es nada del otro. Y hay situaciones tan dramáticas como, por ejemplo, que en el caso mío, si yo estoy enferma, el Augusto no puede retirar mis exámenes, a no ser que sea con un poder. En el caso mío, yo no tengo hijos, entonces es súper delicado, como que hay que llamar a mi papá, entonces es como mi hermana. Entonces, eso se experimenta una sensación de precariedad que es muy fuerte. Y al mismo tiempo, está el otro lado, que es muy bonito un gesto de reconocimiento de una unión, un símbolo de unión, de compartir una vida. Y en el caso de nosotros es súper específico. Es decir, en un momento determinado, uno dice, ¿quiero compartir el resto de mi vida o salgo arrancando? Es como el momento, claro, el momento de... Y yo creo que nosotros nos miramos, nos vimos, y digo, no es un día, no es un momento, que uno dice, si yo quiero estar al lado de este hombre o al lado de esta mujer, hasta sus últimos días, o mis últimos días. Y eso es una decisión, es un acto. Y que uno lo sabe, es una decisión que tiene que ver con el corazón, cuando uno ya es una persona integral, tiene que ver con tu pasado, tiene que ver con tu presente, y tiene que ver también con cómo tú esperas vivir el resto de los días que te quedan. con ella. ¿Papá?